Alerta nacional, con piedras y con palos, gente mala, mafiosos pagados por la oposición, agreden a gente que está llegando a utilizar el nuevo AIFA. Esta es la nueva manera de destruir el nuevo aeropuerto de López Obrador. Bienvenidos a otro video del Nopal Times. Hoy te contaremos cuál es el plan maestro de la oposición para boicotear el aeropuerto, ya que no pueden aguantar el ardor y el coraje de que el presidente López Obrador esté recibiendo halagos a nivel mundial. Ahora, se reveló que el plan está pagando grupos de choque para que con amenazas directas a pasajeros no puedan llegar al Felipe Ángeles. Tenemos video de cómo apedradas asustan a todos los viajeros que se dirigen al aeropuerto y decir que se encuentra vacío. Bienvenidos al Nopal Times. Yo soy Jaque Rojas y hoy les traigo información de último momento. Y es que la oposición ya está buscando la nueva manera de boicotear el nuevo aeropuerto del presidente. Lo peor del caso es que se están yendo contra la gente inocente. Todo eso y más aquí te lo voy a platicar. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están mi querida familia de Nopal Times? Yo feliz de estar con ustedes invitándolos a que me regalen su like para llegar a mayor número de personas y platicándoles que ya comenzó el boicot. Ahora sí la cosa se está poniendo ruda, amigos, porque ya están lanzándose en contra de la gente, de su seguridad. Esto, claro, que es para amedrentar a la gente que les dé miedo y no acudan al nuevo aeropuerto. Les quiero platicar, amigos. Llegan este tipo de mensajes al aeropuerto Felipe Ángeles. Esto es lo que le hacen a camionetas y a los camiones que arriban. Fíjense nada más, les cuento. Por tercer día consecutivo, transportistas de comunidades cercanas al aeropuerto lanzaron piedras contra vehículos que unen distintos puntos de la Ciudad de México y otras urbes como Pachuca y Puebla con la terminal aérea recién inaugurada. Una camioneta de hado que salió del metro Indios Verdes hacia el aeropuerto de Santa Lucía fue la que sufrió este terrible enfrentamiento en la ocasión. El martes, al día siguiente de la inauguración, un autobús de primera plus que forma parte del grupo industrial propietario de Viva Aerobús, una de las aerolíneas que operan en el nuevo aeródromo fue también interceptada por transportistas. Transmisiones de redes sociales exhibieron que el autobús que partió de San Juan del Río llegó a la terminal poco después de las 9 de la mañana, pero varios pasajeros bajaron asustados porque al acercarse a las instalaciones, un grupo de personas, al parecer taxistas, les lanzaron piedras. Fíjense nada más qué situación tan terrible, qué lástima que se estén lanzando en contra de gente inocente, que gente que no tiene absolutamente nada que ver, si les gusta o no les gusta a los opositores es su problema, pero ya lanzarse en contra de la propia seguridad de los ciudadanos me parece bajísimo. Fíjense nada más, les voy a mostrar aquí algunas imágenes en su pantalla. A pedradas integrantes de las empresas de transporte público San Pedro Santa Clara. Buendía, San Juan, Las Brujas, AZ y México San Pablo han agredido los últimos tres días autobuses y camionetas de las líneas Primera Plus y ADO que ofrecen el servicio de transportación de pasajeros desde la Ciudad de México al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ya que a decir de ellos, están invadiendo sus rutas. Ahí están estos señores pues lanzándose de esta manera, invadir sus rutas, ¿de qué hablan? ¿de qué rutas? Si ni siquiera había aeropuerto anteriormente. O sea, ¿cómo me vas a decir que era tu ruta cuando no tenías ni a dónde ir? Esto es totalmente nuevo para todos y es terrible, seguro están pagados por personas por hacer este tipo de daño. Aquí vemos como un autobús va llegando a la Aifa con todos los vidrios rotos porque fue vandalizado. En el aeropuerto Felipe Ángeles acaban de vandalizar un camión de Primera Plus. La gente se bajó bien asustada, niños, güey. Y pues a mí ahora sí que qué mala suerte tiene el presidente porque esto no me debió haber tocado a mí. Vean nomás. Totalmente apedreado. Destruido las ventanas, el chofer viene, ahora sí que se subieron varios compañeros a atenderlo. Y vandalizado el camión. Pero es que, o sea, lo que comenta este joven es que qué mala suerte tiene el presidente. Es que no se trata de suerte, se trata de gente que está detrás de esta situación. O sea, esto no pasa nomás por nomás. También les quiero mostrar esta noticia donde transportistas que dan servicio de Ciudad de México a la Aifa están pidiendo seguridad. Hablo piso parejo e inclusión en los proyectos de Tecamac. O sea, nos damos cuenta de que ya están pidiendo incluso que llegue la Guardia Nacional o elementos de seguridad para protegerlos. Porque también yo los entiendo totalmente. Si imagínense que ustedes y sus familias van en estos camiones y les cae un pedradón en la cabeza. No se vale, no es justo para la gente que lo único que quiere es utilizar el nuevo aeropuerto y quieren viajar. Y no se los están permitiendo. Les platico. El presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte, de Pasaje y Turismo, Lucío Rodríguez, informó que solicitó el apoyo de la Guardia Nacional para que realicen patrullajes y evitar nuevas agresiones a autobuses que prestan el servicio de la Ciudad de México hacia el Aifa. Yo creo que sí lo va a hacer el presidente. No creo que dude en otorgarle protección a la gente. También les quiero mostrar, amigos, cómo nos empezamos a sospechar de gente de oposición que están detrás de esta situación. Porque vean nada más lo que publica, por ejemplo, esta persona, Kenia López. Quiero que lo escuchen en su pantalla. Ha sido una obra que marcará a este gobierno. Hoy tenemos un aeropuerto con mala conectividad, donde la gente está preocupada porque no hay vialidades ni medios de transporte eficientes para llegar. Hay muy pocos vuelos y, en consecuencia, casi ningún local comercial está ocupado. La mayoría están cerrados. El costo de la obra se sigue incrementando. La deuda por Texcoco, pues, obviamente no se ha saldado. Y mientras no sea un proyecto sustentable, el Aifa solo será un elefante blanco y una carga para los mexicanos. Bueno, esto es lo que comenta una senadora de oposición del PAN, que siguen y siguen intentando destruir este aeropuerto y dejarlo ver mal ante la población mundial. Ahí está, amigos. Quiero que vean cómo cierran el paso a los pasajeros, cómo transportistas no permiten que lleguen, capten el momento exacto y se supone que esta pelea es por ganar las rutas hacia el aeropuerto. La cámara frontal de un autobús de pasajeros que busca llegar al aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Sujetos con gorra y algunos embosados le cierran el paso. El conductor les explica qué hace ahí. Le impiden pasar, que regrese, da la vuelta y mientras retorna se escuchan golpes. Fue el ruido de piedras que le lanzaron y rompieron los vidrios, como nos muestra en estas imágenes. Este es el testimonio de otro operador. En el semáforo estaban un grupo de transportistas. Llegando casi al semáforo veo que empiezan a bajarse de sus unidades con palos, piedras y empieza la agresión hacia... Pues bueno, esta es la situación que se está viviendo en estos momentos, amigos. ¿Por qué les molesta? ¿Por qué les arde? ¿Por qué hay gente que está pagando para que haya personas haciendo este tipo de delitos? Pues bueno, porque el IFE ya volará a Estados Unidos con Delta y con Copa Airlines en el segundo semestre del año 2022. O sea que estamos a nada de que ya empiece a funcionar de manera internacional el aeropuerto. No les gusta, no les parece a los opositores que quieren destruirlo. Incluso una persona me comentaba el día de ayer que le tocó ir a conocer el aeropuerto y que el tumbaburro se la vive ahí. Que vive ahí grabando y buscando cualquier manera de destruir la imagen del aeropuerto. Delta y Copa Airlines se unirán a las mexicanas Aeroméxico Volaris y Viva Aerobús que ya operan con esta terminal. Quiero terminar el video mostrándole la reacción de unos rusos cuando supieron de este aeropuerto, cómo están felices aprobando, felicitando al presidente por esta nueva construcción. Y esto es lo que no quieren que tú sepas. ¡Saludos amigos y amigas! El territorio de este aeropuerto visitamos Feria Aeroespacial de México y vimos que el territorio, el aeropuerto muy grande, muy moderno, muy bonito. Y además está un poco afuera de la Ciudad de México. Yo creo que aproximadamente una hora y media, una hora y quince minutos desde el centro de Ciudad de México. Y también es interesante cómo van a funcionar vuelos porque ahora hay dos aeropuertos en Ciudad de México. Pues ahí está amigos, cómo más la gente de otros países se impresiona y se emociona por esta obra que la misma gente mexicana solamente por fregarse a un partido político en el cual no están de acuerdo. Díganme su opinión al respecto de este tema, díganme si ya acudieron a este aeropuerto, si les ha tocado vivir alguna de estas situaciones. Aquí coméntenmelo, los voy a estar leyendo. Eso es todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado, los invito a que lo compartan con todos sus amigos y no se olviden de comentar porque este es su espacio. No lo olvides, infórmate y no te dejes ver la cara de nopal. Nos vemos.